¿Son conscientes de este compromiso? Sí. ¿Quieren vivirlo toda su vida? Sí. Sí. Que nos bendiga a la gente, que sea muy feliz. Recuerda que todos aquí te queremos, eres tesoro Chulagal. Yo, Alejandro, te acepto a ti, Patricia, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Alejandro, Patricia, eres el esteril, como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. En nombre de tu Padre, te dijo, que eres tu santo. Amén. Amén. Yo, Patricia, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Eres tú, mi hija tan chula que estás, mi hija. Te quiero mucho, mi hija. Quítame. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante su iglesia y cumpla en ustedes su bendición, lo que acaba de unir Dios, que no los separe de hoy. Amén. 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 Amén.